Ok, 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 porque seguimos bailando, este ritmo picadito, picadito Guaracha Campesina, al ritmo de sentimiento geleno Pasión y energía compadre, así, 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 así lo vas Como canta maestro En la mañana temprano mi perro empezó al aire Anunciando las madrugas y que luego iba a aclarar En la mañana temprano mi perro empezó al aire Anunciando las madrugas y que luego iba a aclarar Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Wow, 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 está enojado Y las palmas arriba, quiero palmas arriba, arriba, arriba A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Guaracha Campesina Copeta Y como dice el techo, a otro perro con ese hueso Así, 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 así Mi perro es de la safina y de colo de ceniza Tiene cuatro denta al aire, yo me muero de la risa Mi perro es de la safina y de colo de ceniza Tiene cuatro denta al aire, yo me muero de la risa Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Y las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba Wow, 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 está enojado Sentimiento angelino Y de los ángeles, cupa Y como baila, como baila mi gente mila Andando de borrachera, mi perro yo lo compré A cambio de una callana, de mi madre que le dé Andando de borrachera, mi perro yo lo compré A cambio de una callana, de mi madre que le dé Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Wow, dice mi perro Wow, 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 está enojado Un saludo a toda la gente linda Que gusta de nuestro ritmo De alguno sentimiento Angelino Y de los ángeles, mi hijo Y se acaba, se acaba, se acaba, maestro Somos sentimiento Angelino ¡Gracias!